¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más, bienvenidos al domingo, bienvenidos a este vídeo, no sé, hola, ¿vale? Feliz domingo. Si estás viendo esto, es importante, comunica oficial, no hay ningún comunica oficial, es clickbait, ¿vale? Estamos en directo, es un aviso. Vamos a estar jugando un montón de cosas, es un domingo de variedad, bastante perrón. Quiero sortear muchas claves de juegos, así que date prisa, ¿vale? Date... Prisa, ya, vente, vente, ya. Tenemos Battleshapers, Lords of the Fallen, Reign of Dwarfs, Iron Marines Invasion, My Time at Sunrock, Raiders of the Catacomb, For the King 2, Astral Ashen, Gunhead, The Invincible y Envil Saga. Tengo un montón de claves, ¿vale? Sortear algunas para suscriptores, por lo cual si tienes un Twitch Prime o quieres suscribirte con la tarjetita, pues encantado, yo bienvenido y te lo agradezco con el corazón en la manito. Así que nada, tienes el enlace abajo, ¿vale? Vamos a pasarlo súper perrón. Es domingo de chill, pídate unas patatitas, pídate una Coca-Cola y venga a disfrutar a pasarlo bien. Voy a hacer unas cuantas horas y quiero probar muchos juegos, así que date prisa, ¿vale? Nos vemos allí.